Muy bienvenidos Estamos celebrando Un momento maravilloso Para todos los servidores del mundo Para todas las personas de buena voluntad Para todos aquellos de nosotros Y somos millones Todos los que anhelamos un mundo mejor Un mundo en el que podamos tener Correctas relaciones Entre las personas Entre los estados Si bien nos bombardean Constantemente Con muchos sucesos negativos Respecto a la evolución De la humanidad, el estado de las cosas Y si bien eso es cierto Hay una cantidad enorme De situaciones que deben resolverse Saber A ciencia cierta Que como humanidad hemos progresado mucho Es necesario Equilibra la situación Y también nos da fuerza Es que ver los logros para continuar Nos da fuerza Para asumir todas las tareas De transformación Que tenemos por delante Una Quizá una de las Más bellas formas De demostrar Que la humanidad ha progresado mucho Es la conciencia que miles de personas Han alcanzado De que la conciencia humana Es una Por lo tanto La conciencia humana Necesita moverse Íntegramente Hacia adelante No en pequeñas partes Es como una cadena Y si una en la bonfalla La cadena entera se rompe Si una parte de la sociedad Está atorada La humanidad Como un todo Queda atorada Que miles De personas Comprendan eso Que se entienda Que la salvación No puede ser individual Que se entienda Que servir a los Más necesitados A los menos afortunados A los débiles A los pobres A los que están excluidos Es esencial Para el progreso de todos Y para la disminución Del sufrimiento Entonces servir Que es la nota clave Servir es Servir con lo que hoy somos Con las habilidades Que hoy tenemos Esas son Las adecuadas Si las empleamos Mejoraremos Tendremos mejores habilidades Y podremos servir mejor Entonces vamos entendiendo Y ese es un signo De enorme progreso De que Para que todo cambie Hemos de colaborar A veces tendemos A suponer Que nuestra área Es la esencial Bueno Pero ya la hemos elegido Pero todas las áreas Son esenciales Es decir Hay progresos En investigación En el arte En la educación En la salud En la búsqueda De redefinir Un sistema Financiero Que permita El bienestar De todos En la búsqueda De mejorar Los sistemas políticos Y cesar Por fin Con las discusiones Que no llevan A ningún lugar Y poder Tener sistemas Más equitativos Que representen Los ideales Y tener políticos Más honestos Que sirvan En el bien público Todas esas Todos esos deseos Todos esos Anhelos Genuinos De millones De nosotros Encuentran Un eco Un Un Digamos Encuentran Un fuego Que les nutre Encuentran Una fortaleza Encuentran Una manera De hacerse Más verdad Cuando unimos A esos ideales Muchas veces Cívicos O científicos La dimensión Espiritual Porque en última instancia Querer el bien Es espiritual En última instancia Querer lo justo Querer la paz Es espiritual A veces nos cuesta Porque la idea De espiritualidad Puede estar unida A lo religioso En la nueva concepción Que millones de nosotros Tenemos Espiritual Es lo que sirve Al bien Espiritual Es lo que Permite la cesación Del sufrimiento Lo que mejora Las condiciones Humanas Lo que permite Que cooperemos Lo que permite Sentir La hermandad Entonces en esa dimensión De lo espiritual La gran invocación Que es el tema Que hoy nos reúne Cumple un papel Maravilloso El papel De la gran invocación Es Poder Fusionar Lo externo Con lo interno El espíritu Con la materia Y es permitirnos Entender Que nunca fueron Contrarios Que nunca fueron Opuestos El materialismo Si es un problema La materia no Cuando la materia Está en correcta relación Con las verdades Del espíritu La materia es el vehículo De manifestación Del espíritu Nuestras instituciones Nuestro cuerpo físico Pueden ser el vehículo De manifestación Para eso Quizás sea bueno Incluso tener una imagen Aludiendo A la psicología espiritual A la psicología Que en definitiva Habla del ser humano Completo Podríamos decir Que El alma humana El centro Lo que nos da La vida Lo que nos da La inteligencia Lo que nos da La capacidad De amar Es una luz Es un fuego Consumidor Es el fuego Del amor El fuego De la inteligencia Y que lo que rodea A esa luz Es nuestra personalidad Digamos que La materia Está habitada Internamente Por el espíritu Y la tarea De crecer Como seres humanos La tarea De mejorar Es la tarea De que los cristales Sean limpios De que la personalidad Sea pura De que la personalidad Sea transparente De tal forma Que se pueda Ver La luz del alma De que se manifiesten Hechos De que se pueda ver El amor del alma En la vida cotidiana De eso hablaremos Más adelante En la conferencia Pero sí decir Que la gran invocación Es entonces Una manera De fusionar Los tres aspectos De la divinidad Con los tres aspectos De la personalidad Humana Y del alma Humana Entonces Cuando nombramos A Dios Como luz Eso tiene Un correlato En la En el alma Humana Como inteligencia Altruista Que a su vez Tiene un correlato En la personalidad Humana Cuando la personalidad Logra Estar en contacto Con el alma Con capacidad De servir Capacidad De funcionar Inteligentemente Altruistamente Para el bien De todos Cuando hablamos Del amor De Dios Eso tiene En En la En el alma Humana La condición De amor Altruista Y puede ser Manifestado Por la personalidad Cuando los cristales De la lámpara Están limpios Como una Genuina capacidad De comprender De amar Y de fomentar La divinidad En el otro Al mismo tiempo Cuando hablamos De la voluntad De Dios Del plan De Dios Eso tiene un correlato En el alma En el alma Humana Como una voluntad De bien Que es invencible Es una fortaleza Más allá De todo obstáculo Es una capacidad De perseverar Es una capacidad De hacer cumplir Lo noble Está más allá De cualquier dificultad Y cualquier circunstancia Y eso tiene un correlato En la personalidad Cuando ella se ha alineado Cuando los cristales De la lámpara Están limpias Cuando se ha trabajado En ser permeable En danzar Con el alma En ser sensible Al alma Eso tiene Una voluntad férrea Que ha dejado De ser egoísta Que se sobrepone Y que es capaz De escuchar Los dictados Del alma Que a su vez Escucha Los dictados De Dios Entonces Esa triple unión Es lo que La gran invocación Propone Es una plegaria Mundial Está traducida A más De 70 Idiomas Y dialectos Su poder Recibe En que es Simple Y enuncia Verdades Maravillosas Verdades esenciales Verdades Poderosas Su poder También Recibe En que Ya está siendo Desde Hace Muchos años Muchas décadas Pronunciada Por miles de personas Todos los días Entonces Eso genera Un canal De energía Eso genera Un cauce Entonces Cuando uno Individualmente Con su grupo De meditación La pronuncia Entra en contacto Con ese cauce Entra en ese río Y ya tiene la fuerza De ese río Uno se suma A una corriente Que es poderosa Y por lo tanto Su fuerza Se ve multiplicada La otra ventaja Extraordinaria De la gran invocación Es que nos unifica A todos Y ya no me refiero Solamente A que va más allá De una procedencia Cultural o religiosa Que indudablemente Está más allá De cualquiera Porque no pertenece A ningún fe Sino que Nos unifica En la otra dimensión También Reconociendo Que la humanidad Es un eslabón En una gran cadena Que hay elementos Que están por sobre El cuarto reino En la humanidad Que existe Un quinto reino En la naturaleza De hecho También existe Un sexto Y un séptimo Pero bueno No vamos a entrar En eso La posibilidad De relacionar El cuarto Con el quinto reino Con el reino De las almas Con el reino De aquellos Que recorrieron Como nosotros Estamos recorriendo Todas las pruebas De un ser humano Y que lograron La iluminación Y que por supuesto Como son Todo amor Se quedan Nos custodian Están con nosotros A ellos A ellos se les llama La jerarquía planetaria Es el conjunto De maestros De sabiduría De hecho El título completo Es maestros De compasión Y sabiduría Ellos No solamente Nos inspiran Y nos dan fortaleza Y nos han dado Enseñanza Sino que A través de la correcta Invocación Establecemos Un vínculo Un canal De conexión Con ellos Entonces No solamente La fuerza de Dios La fuerza de los maestros La luz de Dios Y de otras inteligencias Superiores a nosotros Puede ser transmitida Sino que la nuestra Puede aumentar Nuestra luz Nuestra inteligencia Nuestra voluntad Entonces La gran invocación Alude A la luz Al amor Y a la voluntad Divinas La gran invocación Vamos a Vamos a verla escrita Tenemos aquí Una lámina Dice lo siguiente Desde el punto de luz En la mente de Dios Que acluya luz A las mentes De los hombres La luz descienda La tierra Desde el punto de amor En el corazón De Dios Que acluya amor A los corazones De los hombres Que Cristo Retorna a la tierra Desde el centro Donde la voluntad De Dios Es conocida Que el propósito Guíe A las pequeñas Voluntades De los hombres El propósito Que los maestros Conocen Y sirven Desde el centro Que llamamos La raza De los hombres Que se realice El plan De amor Y de luz Y selle la puerta Donde se hallan mal Que la luz El amor Y el poder Reestablezcan El plan En la tierra Así que se establecen Algunas verdades Esenciales La existencia De una inteligencia Básica A la cual todos En todas las épocas En todas las culturas Hemos dado el nombre De Dios Algunos ahora Pueden tener dificultad Con el concepto De Dios Por problemas Relativos A la religión Aún así Conciben a Dios Cuando tienen bondad En sus corazones Y deseos De mejorar el mundo Como una inteligencia Como el orden Del universo No es de atorarnos Con el concepto De Dios Siempre que podamos Comprender Que se refiere A una inteligencia Totipotencial Completamente ordenante Omnipotente Y omnisciente También la verdad De que Aunque la vida Es un aparente caos Hay un orden Por detrás Hay un plan evolutivo En el universo Y la verdad De que el poder Motivador Para ese plan Es nada menos Que el amor La verdad De que a lo largo De la historia Grandes seres Ejemplificaron Ese amor De manera que podamos Comprender Ese es el sentido De que En la segunda estrofa Aluda A Cristo Y se entiende A Cristo Como Aquel que representa El amor En su máxima expresión Y distintas religiones Lo nombran De distintas maneras El término En la gran invocación No alude Al cristianismo Algunos le esperan Como El señor Maitreya Otros Como el Y avatar Y avatar O como el mesías O como el imán Mavi O como el bodhisattva Más allá De la religión La gran invocación No alude A ningún Credo en particular Cuando está invocando El amor Está invocando A aquel Que puede descender Nuevamente Que puede regresar Que puede impregnar Nuestros corazones Que fortalece Y que guía Incluso a los maestros De sabiduría Entonces El corazón de Dios Y el Cristo Que retorna Pueden entenderse Como una expresión Magnífica Del amor En todas sus dimensiones Y luego vamos a hablar De las dimensiones Psicológicas Para poder aterrizar Esto en nuestra vida La otra dimensión De la gran invocación Es que afirma Que Inteligencia Amor y voluntad Están entrelazados De hecho La inteligencia Y el amor Nos muestran El camino Y la voluntad Lo hace cumplir Tiene la fortaleza De hacer cumplir El camino Y la otra Gran Verdad Que tanto Necesitamos Todos Que nos debe unificar Y nos debe inspirar Es que el plan divino Solo puede ser desarrollado Si la humanidad Colabora Es decir Que nosotros Somos un centro Un chakra Una dimensión De este planeta Somos el quinto centro Se considera Que la jerarquía Es el cuarto Y que Shambhala Es el centro Donde Está la voluntad De Dios Es el séptimo centro Entonces Entonces nosotros Como quinto centro Como inteligencia Del planeta Tenemos un papel Maravilloso Y un desafío Porque ese papel Maravilloso Implica una responsabilidad Entonces tenemos El desafío De que a través Nuestro A través de nuestra luz Que aumenta A través de nuestro amor Que aumenta A través de nuestra capacidad De actuar correctamente Inteligentemente Creativamente En la resolución De los problemas mundiales Nosotros seremos la luz Para este planeta Y seremos los que podremos Anclar Ese plan Que en definitiva Está Al que los maestros Ya siguen Y que está Implementado Por Dios mismo Por la vida misma Quizá Haya Esa pequeña dificultad Al recitar La gran invocación Al nombrar a Cristo Se afirma Que se puede Sustituir La palabra Cristo Si a alguien Le genera dificultad Por el Señor Para incluir A todas estas Dimensiones También hay De parte De Lucy's Trust Una corrección Que se ha realizado A la gran invocación Porque algunas personas Sintieron Que cuando Se habla De los hombres De alguna manera Quizá Se estuviera Excluyendo A las mujeres No es el caso En todas las escrituras Sagradas Cuando se habla De hombre Se incluye A hombres y mujeres Y hay un apunte Que vale la pena Por mantener La maravilla De la traducción Tal y como El maestro Tibetano La dio Tal y como Alice Bailey La recibió Porque la palabra Hombre Se requiere Al alma Humana Man Esto fue dado En inglés Man Deriva De la palabra Manushia Y significa Alma Autoconsciente Por el contrario Humano Tiene otra raíz Deriva De De una palabra Que significa Barro Y significa Hecho de barro Entonces Ojalá Dejemos Hombre Y no humano Porque el significado Es Muchísimo Más verdadero Y más espléndido Y por supuesto Incluye A las mujeres Entonces También De pronto Hablar De cómo La gran invocación Fue dada Y a quién Le fue dada Y quizá Hablar De el primer día Ya que estamos A punto De celebrar El día De la gran invocación Que es El día De la buena voluntad O también llamado El festival Del servicio Tiene estos tres nombres Vamos a hablar De cuándo Se Se leyó La gran invocación De una manera pública Por primera vez Que fue en este día Es decir El día De la buena voluntad Es la Luna llena De Géminis Es la tercera Luna llena Del año En concordancia Con lo que han hecho Las religiones A lo largo De los siglos Las distintas religiones Los grandes festivales Para la humanidad Se ponen siguiendo El calendario lunar Por ejemplo Para la religión Cristiana La primera luna Llena del año El festival de Cristo La resurrección Tiene una importancia Crucial Para la religión Budista La segunda luna Llena del año La de Tauro También Tiene una importancia Crucial Es la luna llena De la iluminación Es la luna llena En la que Buda Se ilumina En la que Buda Nace Y en la que Buda Muere Es decir Los grandes seres Aquellos Que tienen Por su evolución Por la evolución De su conciencia Porque realizaron El largo trabajo Que nosotros ahora Como discípulos Como personas De buena voluntad Estamos realizando Ese trabajo En la luz Ese trabajo En la expansión De la conciencia Los que ya lo han realizado Eligen momentos clave Entonces como digo Primera luna llena Del Ario Es el festival De la resurrección De los cristianos La segunda Es el festival De la luz De los budistas La tercera Que estamos Por tener ahora Bueno En este caso En el año 2020 Cae En el 5 De junio Y Es el festival Es la fiesta No solo De la gran invocación Sino de la humanidad Y la humanidad En su calidad De servidora Del plan Es decir Es el festival O de la buena voluntad O del servicio Entonces Decir Que la primera vez Que se leyó Se dio En una luna llena De Géminis Se le dio A Alice Bailey Por parte de su maestro El maestro tibetano Como la palabra Maestro La usamos un poco Coloquialmente Sí que especificar Que esta oración No fue dada Bueno Pues por maestro De alguna escuela Espiritual Y listo No, no, no Maestro en términos Planetarios Maestro en términos De la total expansión De la conciencia Maestro Como sinónimo De maestro De sabiduría Y maestro De compasión El tibetano Que es un maestro De sabiduría Es el Noveno Pachan Lama Del tibet Se considera La propia religión Tibetana Considera Que el Pachan Lama Es jerárquicamente Superior Al Dalai Lama Evidentemente No pretendemos Comprender la dimensión Del maestro tibetano Conocemos en algún grado Las enseñanzas Todos nosotros Conocemos en algún grado Las enseñanzas Del Dalai Lama De su santidad Entonces Bueno Imaginemos Que si en esa Jerarquía Lamaísta Tibetana Hay Bueno Pues Una autoridad Espiritual Aún mayor Y una de las funciones De ese ser Que ha expandido Así la conciencia Es enseñar A la humanidad Guiar a la humanidad Y lo hizo A través de una De sus discípulas La señora Bailey Con quien escribió Más de 20 libros Que contienen Una sabiduría espiritual Sobre el viaje Del alma Sobre las formas En que una nueva cultura Puede nacer Sobre los procesos De transformación Sobre cómo realizarnos Es una enseñanza Maravillosa Pues él es el que da La gran invocación Y de hecho Es muy bonito Como anécdota Saber Que el marido De Alice Bailey El señor Foster Bailey Escribe En julio De 1951 En una de las revistas Que se publica En la fundación Que ellos Crearon Dice Que la señora Bailey Bajó Apenas había salido El sol Y me conmueve Me conmueve Ella baja Feliz Y le dice A su marido Que fue la ocasión En el que Ella logró Una mayor conexión Una más perfecta Conexión Al dictado De su maestro Esa Esa inspiración Para poder transmitir Para que su cerebro Fuera El vehículo En el cual La verdad del maestro Podía ser plasmada Y la gran invocación Se dio en inglés Se le dio Se le dio a la señora Bailey Y representa Ese momento De conexión Máxima De un discípulo Y un maestro Todos aquellos Que tenemos El honor De tener Un maestro Sabemos que es Un vínculo De amor Inconmensurable Los que Tienen relación Con libros Espirituales Y perciben La energía De un maestro También saben Que es una manera De amor Extraordinaria Que a uno Le enciende Y le eleva Pues La anécdota De que Tanto el maestro Como la discípula Estaban En su Máxima Satisfacción Llevaban 30 años Trabajando Juntos Y pudo ser Dada La gran invocación Entonces Sepamos Esa es una De las anécdotas La dama A través De la cual Se dio Alice Bailey Tuvo un Gran logro Y que cuando La pronunciamos También podemos Honrarla La segunda Anécdota Que La gran invocación Merece Se Se vincula A otra dama A la señora Roosevelt La señora Roosevelt Presidenta O sea Esposa del Presidente Era una Mujer Completamente Involucrada En las tareas De buena voluntad Ella había viajado Había sido embajadora Estaba vinculada A Naciones Unidas Había hecho Una serie Enorme Había dedicado Su vida A toda una serie De proyectos Vinculados A la mejoría De los derechos Humanos Los derechos De los niños Los derechos La justicia Social Cuando ella Conoció La gran invocación Decidió Que era Una manera Excelente De expresar Lo que las personas De bien Lo que las personas De buena voluntad Sentimos En el mundo Entonces En el día De la luna llena De Géminis De 1952 Ella grabó Un mensaje En radio A nivel nacional En el que ella Incluyó De yo A la gran invocación La señora Roosevelt Quionera En la Aprobación De derechos Humanos Se planta Ahí en una radio En Nueva York Y la lee Me gustaría Porque ese momento Me parece Tan maravilloso Ahora que estamos Por celebrar El día Mundial De la buena voluntad El día Mundial De la gran invocación Leer Lo que la señora Roosevelt Dijo En ese instante Hoy vivimos En un mundo Atribulado En muchas partes Del mundo La gente Tiene Una sensación De desaliento En cuanto a Si alguna vez Se van a resolver Sus dificultades Y me parece Que aquellos De nosotros Que sentimos Que es necesario Un liderazgo Espiritual En el mundo Estamos buscando Formas De expresar Lo que sentimos Alguien Me envió El otro día Una invocación Se llama La gran invocación Y me parece Que expresa Las aspiraciones Que sostienen Muchas personas En todo el mundo Así Que voy a leerla Para ustedes En este programa Entonces Las dos damas Alice Bailey Y la señora Roosevelt Eleanor Roosevelt Tuvieron Una relación La primera Recibiendo La gran invocación La segunda En la primera Lectura Pública En el día mundial De la gran invocación El día de la buena voluntad También También quizás Sea inspirador Para nosotros Ver el mapa De los distintos grupos En distintos lugares Del mundo Que recitan La gran invocación Muchos de ellos De manera diaria Muchos de ellos En los festivales De meditación En las lunas llenas En todo caso Veamos el primer mapa Que es El de los grupos Vinculados Al Instituto De las Matemáticas Del Corazón Arts Math Institute Por su nombre En inglés Y ellos Están trabajando En una iniciativa Que es mundial Y que refiere A la coherencia Cardíaca Es un trabajo Maravilloso En el que A través De la coherencia Cardíaca Del ritmo Sintonizado Del corazón De la piel Del corazón Se logra Una coherencia Cerebral Y se logra Una armonización Sostenida De la personalidad Que de nuevo Sería como El limpiar La lámpara Para que la luz Interior Pueda brillar Tiene que ver Con un proceso Sanador De las emociones Y de la mente Es un excelente Trabajo Que este instituto Está haciendo El otro mapa Muestra A los grupos De meditación De Lucis Trust Que es la escuela Que fundó Alice Bailey Que tiene una sede En Ginebra Tiene una sede En Nueva York Y tiene miles De grupos En todas partes Del mundo Que estudian La guía espiritual Dada Por el maestro Tibetano En lo que se llaman Los libros azules Los libros Que Alice Bailey Nos permitió Que ella escribió Entonces Quizás podamos Ahora Llevar esto A dos pases más Adentrarnos En cada uno De las estropas De la gran invocación Y luego Podamos Quizás sea Un pequeñito Matiz personal Que le quiero Dar A esta conferencia Porque realmente Creo que es necesario Que es darle Una dimensión Psicológica A El concepto De luz El concepto De amor Y el concepto De voluntad Cuando se entienden Espiritualmente Y cuando se anclan En la vida cotidiana Cómo Concretamente Cómo se modifica Nuestro carácter Cómo Realmente Cómo Es nuestra Actitud Qué transformaciones Se dan Y para eso Cuando pasemos A la parte Más psicológica Más de la vida Más También lo haremos Ayudado Por muchísimos Pensadores Es decir Vamos a citar Jorge Carrojal Vamos a citar A Ramíndra Vamos a citar A Albert Einstein A Carl Gustav Jung Y a todos los grandes pensadores Que se adentraron En la psicología humana Que se adentraron En ese proceso Que es la búsqueda De la luz Y por lo tanto El momento En el que Encontramos la luz Que quizás sea el momento En que la luz No se encuentra Porque No es posible En ningún caso Que si nosotros Ascendemos No haya algo Que desciende Y se encuentra En nosotros Algo que tan Brillantemente En la capilla Sixtina Representó Leonardo Con las manos De Dios Y la mano De Adán Dios desciende Cuando nosotros Ascendemos a Dios La luz Desciende Cuando nosotros Somos más luminosos El amor Ese amor espiritual Desciende A nosotros Cuando nosotros Cultivamos el amor Esa es la magia Esa es la danza Ese es el encuentro Entonces Bueno Decíamos Primero ver Cada una de las estrofas De la gran invocación En la primera Invocamos luz La luz de la mente De Dios Decimos Desde el punto de luz En la mente de Dios Que afluya luz A las mentes De los hombres Que la luz Descienda A la tierra Entonces La mente de Dios Como punto focal Para obtener La luz divina Entonces Luz Es sinónimo Aquí De sabiduría Y sabiduría Está entendido En los términos Espirituales Universales Como aquello Que nos permite Liberarnos Del sufrimiento Se considera Buda El señor De la luz Porque Buda Fue Quien dio Las claves Para la liberación Del sufrimiento También Podríamos decir Que sabiduría Es aquello Que nos permite Dejar De alejarnos Del amor La buena voluntad Es una expresión Literal Sinónimo De luz Y que es buena voluntad Es actuar Pensar Y sentir En la dirección De construir Correctas Relaciones humanas En todos los planos En el nacional En el internacional En el global En la relación También De la humanidad Que recibe luz De reinos superiores Y transmite luz A los demás reinos De la naturaleza O sea que también Sería Una vida Luminosa Una vida Una mente Que tiene luz Es una mente Que respeta El medio ambiente Que respeta Los animales Que respeta La naturaleza De hecho No solamente La respeta La agradece Y siente La hermandad La hermandad Es una expresión Maravillosa De buena voluntad San Francisco De así Decía Hermano sol Hermana luna Hermano lobo Entonces cuando hay luz En la mente Indudablemente Esas tres virtudes Luz Amor Y voluntad Si bien Se invocan Una por una Y si bien Efectivamente Pueden distinguirse En su análisis Cada vez que una Se manifiesta Ayuda que las otras dos Se manifiesten Es un triángulo Equilátero En el que cada una Repercute En las otras dos Entonces Evidentemente Si yo ahora Nombro a San Francisco Me dirán Pues eso era todo amor Sí Era luz y amor ¿No? Entonces esa hermandad Es luz y es amor Entonces Buena voluntad Es esa hermandad Es esa solidaridad Inteligente Que nos permite Una excelente relación Entre nosotros Y con los demás reinos De la naturaleza En la segunda estrofa De la gran invocación Decimos En el punto De amor Desde el punto De amor En el corazón De Dios Que afluya amor A los corazones De los hombres Que Cristo Retorne A la tierra Bueno De esto Ya hemos Hablado Que Cristo Lo tenemos que entender Como el Señor Del amor Lo tenemos que entender Como el principio Amor Si hablar De aquellos Que representaron El amor A nosotros En particular Por algún asunto No nos queda cómodo A mí sí Es decir Yo puedo hablar De Jesucristo Y sentir un amor Infinito Puedo pensar Puedo pensar En todos Los que representaron El amor En algún grado Pero En última instancia Seamos Consistentes Con el hecho De que estamos Invocando El amor Y que cada uno Puede pensar En ello En términos Que le queden Más fáciles Digamos Que es El corazón De la jerarquía Espiritual El corazón Del planeta Es la jerarquía Espiritual Y entonces Es todos Los maestros De sabiduría Es El quinto Reino De la naturaleza Es Los que como Nosotros Vivieron Trabajaron Triunfaron Vencieron Las dificultades Y manifiestan Un nivel De amor Impersonal Omnisciente Muy superior Al que nosotros Aún Podemos Manifestar Entonces También podemos Pensar Cuando hablamos De esa segunda Estrofa Del amor Como la naturaleza Esencial Del alma Humana El alma Humana Como el núcleo De toda verdad De toda bondad Y de toda belleza Y la personalidad Humana Como aquello Que puede Expresarlo Dando plenitud A la vida Cuando hablamos De la tercera Estrofa De la gran Invocación Y decimos Desde el centro Donde la voluntad De Dios Es conocida Que el propósito Guía las pequeñas Voluntades De los hombres El propósito Que los maestros Conocen Y sirven Esta tercera Estrofa Entonces Es una Plegaria Para que la Voluntad Humana Pueda Alinearse Con la Voluntad Divina E incluye La idea De que la Voluntad Divina Todavía nos Queda lejos Y puede No ser Comprendida Entonces Incluye Un concepto De obediencia De alineación De que mi Voluntad Esté alineada Con eso Que es Muy superior A mi Obediencia En el sentido Más poderoso Posible Del término Y es cuando Yo ya Comprendí Que no puedo Ir por libre Que ese es el ego Que esa es la personalidad Que es mi pequeña Voluntad Es lo que yo opino Sino que yo me alineo Con algo que es mayor Que yo Que es la voluntad De Dios Entonces es No mi voluntad Sino la tuya No lo que a mi me conviene O a mi me interesa Sino lo que en verdad Es bueno para todos Entonces Esa voluntad Es un poder Que permite Que la luz Y que el amor De hecho se apliquen De hecho se manifiesten De hecho De hecho Tomen Todas las formas Creativas Nuevas Que ni siquiera podemos Todavía imaginar Es decir Es que Estamos En las puertas De una cultura Que pueden hacer Que Que supera Nuestro entendimiento Es traer El reino Del cielo A la tierra Entonces es Sentirnos colaboradores De eso Que es maravilloso Aunque sepamos Que no sabemos Aunque sepamos Que hay algo mayor Que nosotros Alineados con eso Que es mayor Que nosotros La siguiente estrofa Y dice Cuando hay orgullo Cuando hay orgullo Es decir Todas esas Dificultades Son las que impiden Que la puerta Del mal Se selle Se refiere al mal En la personalidad Cuando todavía No ha sido iluminada Cuando todavía No ha sido trabajada Y en última instancia Claramente Es el trabajo De cada uno De nosotros Ser el cambio Que queremos ver En el mundo Como dijo Tan brillantemente Gandhi Entonces Sellamos La puerta Donde se haya el mal Con nuestro trabajo Ayudados por otros Y realizando El trabajo De servicio Aceleramos Nuestra evolución Aceleramos En la medida En que nos orientamos A la altruista Indudablemente Aceleramos Nuestra propia Transformación Y facilitamos Nuestra propia Felicidad Nuestra alegría Duradera Luego La gran invocación Termina diciendo Que la luz El amor Y el poder Reestablezcan El plan En la tierra Entonces Reestablecer Vuelve a aludir A que hay un plan Que siempre estuvo Pero que Como se nos dio El libre albedrío Y nos perdimos Por el camino No hemos estado Funcionando De acuerdo A ese plan Y lo podemos Reestablecer Somos el vehículo A través del cual En el planeta Ese plan Se reestablece Entonces Ahora Podríamos pasar A las Dimensiones Psicológicas De la luz Del amor Y de la voluntad Entonces Empezando Por la luz Quizá Una consideración Muy interesante Aunque no siempre Es fácil Es Considerar Como decíamos Que luz Es sabiduría Y sabiduría Resulta que es Síntesis La nota clave Para la humanidad Es llegar A conciliar Los opuestos La nota clave Es que Nuestra mente Inferior Nuestra mente Concreta La analítica Que es tan Terriblemente Dual Que se ocupa De lo que es agradable De lo que es desagradable Que evalúa Que etiqueta Que critica Que simplemente Estás procurando Obtener lo agradable Y alejarse De lo desagradable Sea sustituida Por una mente Más sabia Sea sustituida Sea vinculada A la mente superior En donde se concibe Que Las dualidades Están destinadas A unificarse En donde se concibe Que Si logramos Adaptarnos Si logramos ver En lo que nos es Desagradable Una oportunidad Si logramos Que nuestra resiliencia Aumente Entonces Podemos empezar A dejar de protestar Podemos empezar A dejar de victimizarnos Entonces Luz en la mente Es una mente Menos dual Una mente Más sabia Es una mente Que entiende Que cuando la vida Nos trae dificultades Lo hace Para fortalecernos Lo hace Para enseñarnos Lo hace Para llevarnos Como digo Más allá De la dualidad Otra dimensión Absolutamente Hermosa De la luz Que No solamente Comprendemos Desde la psicología Sino que Todo ser humano Que haya trabajado Sobre su carácter Es que Cuanta más luz Tenemos Más luz vemos Que cuando meditamos Cuando rezamos Encendemos la luz Entonces Si encendemos la luz Podemos ver La cámara De la personalidad Podemos ver Lo que es deseable En la estructura De nuestro carácter Y lo que no lo es Y podemos proceder A eliminarlo Indeseable Es decir Podemos crearnos A nosotros mismos Podemos trabajar En nosotros mismos Entonces Luz Lo podríamos usar En términos psicológicos Como introspección Desapasionada Es decir Es la capacidad De observar Nuestras emociones Observar Nuestros pensamientos Observar Lo que hablamos Y también El cómo Nos comportamos Evidentemente Luz también Es la capacidad De actuar afuera De una manera Inteligente Y con buena voluntad Las dos dimensiones De la luz Luz afuera Para actuar Inteligentemente Luz adentro Para la autotransformación También es bueno Entender Que en la medida En que trabajamos Nuestras virtudes Construimos Lo que se llama El cuerpo de luz Es decir Es el cuerpo Del alma El cuerpo A través del cual Las experiencias Nos enseñaron Y tenemos valores Y eso es Esa luz Que portamos Es la luz Que podemos dar Entonces Digamos que En la medida Volvamos al ejemplo A la lámpara Porque es el que es perfecto En la medida En que la personalidad Se ha vuelto Transparente Y luminosa Podemos manifestar Ese fuego Ese amor Es la esencia Del alma humana Entonces Quizá debamos Definir Luz Como Pureza Como Transparencia Como la capacidad De poner En conexión La materia Con el espíritu Porque cuando La materia Es luminosa Cuando la materia Es transparente Ella Ella cumple La finalidad Para la cual Fue creada Que es manifestar Al espíritu Entonces Luz Tiene Todas esas dimensiones Y cuando Recitamos La gran Invocación Podemos Reflexionar En ellas Es decir Cuando pedimos Luz Estamos aumentando Nuestra capacidad De autotransformación Estamos aumentando Nuestra capacidad De servicio Estamos aumentando Nuestra inteligencia Para ver las soluciones Estamos aumentando Al aumentar La luz De nuestra mente Nuestra propia capacidad De captar Lo bello Porque Esa es otra De las cosas Que tenemos Que entender Que muchas veces Los milagros Están ahí Y la belleza Está ahí Y es porque No tenemos La mente Suficientemente Luminosa Que no lo vemos Entonces A medida que Nuestra luz Aumenta Nuestra capacidad De ver La luz Aumenta Nuestra capacidad De obrar Luminosamente Aumenta Y de vuelta Nuestra luz Interior Aumenta Y nuestra capacidad De hacer el bien Aumenta En un circuito Que de hecho Nunca acaba Entonces Para que La luz Se transmita Todos estos procesos Y eso es lo que Estamos invocando En la gran invocación Y entonces Recordemos Es lo que Miles de personas Están invocando Con nosotros Es lo que Estamos llamados A lograr Cuando vivimos Espiritualmente Entonces Un consejo Que a veces se da Porque Uno de los circuitos Atrás de los cuales La luz expresa Es el segundo Y quinto chakra Es que Para aumentar Nuestra luz Para limpiar La lámpara Para que Tengamos Primero que nada Aplicar la enseñanza Es decir Los ingleses Lo dicen de una manera Maravillosa Es walk the talk Entonces Que no es suficiente Con conocer la enseñanza Aplicarla No es suficiente Con hablar de la pureza Es Y apreciarla Es dedicarnos A la práctica De incrementar Nuestra pureza Y una de las primeras Normas Que se nos da Es la pureza En la palabra Precisamente Porque el quinto centro Es el que debería De expresar Máxima pureza Entonces Algunas de las recomendaciones Para aumentar Nuestra luz Es hablar poco No tener Una conversación Egocéntrica No criticar No mentir Digamos que Todo ese uso De la palabra No se considera Palabra Se considera Ruido Y lo que La enseñanza Espiritual Nos dice De hecho Pitágoras Ponía a sus discípulos En su escuela Tres años En silencio Tres años Literalmente De no hablar Entonces El ruido Que es oscuridad Debe ser sometido A la vigilancia Del silencio Que es una de las Manifestaciones De la luz Entonces Cuando se da La vigilancia Del silencio La palabra Mejora La palabra Puede inspirar De hecho La palabra Puede hacer mucho más Puede bendecir Puede proteger Puede difundir El amor Para aplicarlo De una manera Psicológica A mí Hay una frase De Carl Gustav Jung Que ahora no sé Si voy a poder Citar exactamente Pero que me encanta Y es que El alma humana No es un vapor Por ahí arriba El alma humana Son las virtudes El alma humana Es la capacidad De manifestar El bien Aquí y ahora En nuestro medio ambiente Entonces Preparé Algunas ideas De en términos De la psicología Del sendero espiritual ¿Cómo se manifiesta La luz? ¿Qué cosas cambian Cuando aumenta Nuestra luz? ¿Qué cosas cambian Cuando la personalidad Va ascendiendo Y se va conectando Con el alma? ¿Cómo saber Que se está conectando Con el alma? La incesante Preocupación De la mente Se transforma En capacidad De actuar Observar Desapasionadamente Y aprender De la experiencia O sea que Pasamos de Preocupación A capacidad De actuar Inteligentemente Y aprender Del error Tomarnos bien El éxito Y el fracaso Porque en cualquier caso Aprendemos La envidia Se transforma En diligencia Cultivando Los talentos Que admiramos En otros El énfasis En los placeres De los sentidos Se traslada A la correcta acción Y el servicio Fuentes de alegría Duradera Claro Porque cuando estamos Orientados A los placeres Es fugaz Y genera dependencia Cuando estamos Orientados Al servicio Eso da Una alegría Absolutamente Incondicional No depende De que tengamos O no tengamos Ciertas comodidades O ciertos caprichos O ciertas preferencias Es una alegría Mucho más interna Y más estable En cuanto a la pereza O la hiperactividad Cuando la luz aumenta Se regulan Entonces Se transforman En actividad rítmica Esa es una señal Muy buena Que la luz ha aumentado En cuanto a la codicia O el rechazo A lo material Se transforman Cuando la luz aumenta En tener lo necesario Y compartir Todo lo posible Es importante Considerar el temor Cuando estamos Considerando la luz No es que el temor Vaya a desaparecer Sino es que va a poder Ser afrontado ¿No? Entonces El temor Del que huye O evita O se retrae Se transforma En ese temor Manejable Podríamos decir Ese temor iluminado Por una mente optimista Que permite Afrontar las dificultades Entonces afrontando Entonces afrontando Esas dificultades A pesar de que Tengamos temor Lo hacemos Y crecemos Otra señal De que la luz Ha aumentado Es que la crítica Y el deseo De control Se transforman En responsabilidad Entonces ya Lo que me importa Es regirme Lo que me importa Es transformarme Me dejo de ocupar De lo que hacen Los demás Y respeto Sus opciones Otra señal Importante De que la luz Ha aumentado Es que Se va La sensación Esa Bastante permanente Cuando hay poca luz De que lo que ocurre Es injusto Y es arbitrario Entonces se convierte En la percepción De que lo que vemos Del mundo En realidad Nos informa Sobre nosotros mismos Sobre nuestra forma De ser Y nuestras tendencias Y nuestro grado De conciencia Bueno Hasta ahí Algunas de las ideas En relación A la luz Vamos a pasar A considerar La cuestión Del amor Que Bueno Probablemente sea La favorita Para muchos De nosotros Podríamos Decir Sin temor Exagerar Que el amor Es aquello Que ampara Alimenta Y eventualmente Revela La divinidad En el ser humano Es la esencia De la vida Es la esencia Del alma humana Por lo tanto Ampara Alimenta Y revela La divinidad ¿Cómo lo hace? ¿Cómo crecemos En amor? Cuando trabajamos En no regirnos Por nuestras emociones El amor No es emocional Porque en el amor Emocional Tenemos celos Y tenemos Posesividades Entonces Cuando trabajamos De pasar Del registro De las emociones Al registro De los valores Cuando confiamos Y demostramos Fe en la luz De los demás Estamos trabajando En el amor Y expresando Y expresando Fomentando El desarrollo De la luz De los demás Cuando expresamos La expresión De las virtudes Estamos siendo amorosos Cuando elevamos Cuando elevamos El nivel de moralidad Y de educación Estamos cobrando En nombre del amor Cuando fomentamos Cuando fomentamos O elegimos La música elevada La literatura Que inspira O cualquier forma De arte Que confiera vitalidad Al espíritu humano Que invite al servicio Que invite al sacrificio Al sacrificio Entendido por el sacrificio Del egoísmo Al sacrificio De mi propia conveniencia Al sacrificio De mi pereza Al sacrificio Que está Inspirado Por una voluntad superior Y como decíamos Es el sacrificio Que cierra la puerta Donde se haya el mal Ese sacrificio También amparamos Y también alimentamos El amor Cuando servimos A los demás Y cuando les inspiramos Para que sirvan ellos Para que sirvan al mundo Porque el amor protector No es amor Es decir Es que los demás También puedan dar Pero bueno Eso uno lo hace Inspirando con el ejemplo En la medida En que pueda Se considera Que quien tiene Mucho amor También reclama Era actos heroicos Entonces es lo que hacen Los maestros Con sus discípulos No piden nada Para sí Pero sí piden Que los discípulos Den un paso adelante En bien de la humanidad Todo gran discípulo Lo hace Por ejemplo Era famosa La madre Teresa Por pedir De sus discípulos Pedir De aquellos Que colaboraban Con ella Que lograran más También somos amorosos Cuando mostramos Aquellos que están Con nosotros Las necesidades del mundo Para que tengan Un corazón conmovido Y se sientan parte De la solución Y sean capaces De cooperar Entonces amor Es Un concepto Una realidad Una potencia Una energía Que se manifiesta Como acción En el servicio Entonces Cuanto más comprometido El servicio Cuanto más dedicado Más revela Nuestra divinidad Y produce Como decíamos El crecimiento De mayor afluencia De la energía Del alma En nuestra propia Personalidad Y por lo tanto Más capacidad De servir Y más capacidad De amar Como decíamos En la capilla Sixtina Nuestra mano Que asciende Se encuentra Con la mano De Dios Que desciende Cuando más amamos Más amor viene Más amor divino Desciende Y más amor Hay en nosotros Entonces Más capacidad De darlo Hacia el entorno Y por lo tanto Más amor Afluye a nosotros Bueno Y les contaba Que Quería Que para hablar Del amor Habláramos Junto con Todos aquellos Que lo comprendieron Y lo expresaron Entonces Vamos a Elegir 20 frases Que les voy a leer Para entender Ese segundo versículo De la gran invocación En términos psicológicos En términos de la vida En términos aplicables Cuando oigas La palabra Dios Sustituyela Por amor Cuéntame luego Tu experiencia Lo que ha pasado En el centro De tu corazón Suau Pulver Amar Podría convertirse En la forma Más económica De sanar el planeta El cariño Es la medicina Más barata Que existe S.E. Taylor Una buena vida Es aquella Inspirada Por el amor Y guiada Por la inteligencia Bertrand Russell Una civilización Sin amor Es un cementerio Pues llegó Y ahora una De la madre Mi hermana La madre Teresa Solo me dejó Un mensaje Dar amor Y más amor Al mundo Y a la gente Sin preguntar Quiénes son O si lo necesitan Una del maestro tibetano Cuando el corazón Está rebosante De amor Y la cabeza Plena de sabiduría Nada se hace Que a la larga Produzca Angustia A los demás Y ahora Elegí una Secuencia De Jorge Carvajal Que puse En un cierto orden Es Para Para muchísimos De nosotros Un ejemplo De amor De servicio De capacidad De curar Es una inspiración Decíamos Walk the talk Entonces Claro Y Pueden hablar Del amor Los que viven En el amor Vamos a leerlo El amor Necesita un recipiente Un receptor Que haya creado Un vacío Al interior Ese estado De receptividad Para el amor Nace En la apertura De corazón Creada Por la humildad Y la ternura Luego nos dice El amor Apenas es potencia En nosotros Si yo no toco El instrumento Si no lo afino Previamente No voy a poder Producir Bella música El instrumento Bien templado Es la personalidad Luego nos aclara La sobreprotección Así como El amor No desificado O el amor Sin exigencia Producen Dependencia Y formas De adicción Aún peores Que todas Las formas De opresión Así que De vuelta A eso Que cuidadín Con el amor De la personalidad Cuidadín Con el amor Emocional ¿No? Entonces Cuando hablamos De la gran invocación Cuando hablamos Del amor Del alma Estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De un amor Que es altruista Y que es sabio Y que es sabio Y que es luminoso Y que nos hace crecer Lleva más allá De quienes somos hoy Podemos nutrir El mundo En cada uno De nuestros momentos En cada una De nuestras palabras Y con cada mirada Y con cada silencio Si nuestra presencia Está envuelta En amor Ahora vamos a pasar A una De Gandhi La fuerza del amor Y la compasión Es infinitamente mayor Que el poder De las armas Otra de Gandhi La ley del amor Actuará Como la ley De la gravedad Tanto si lo reconocemos Como si no La fuerza De la no violencia Es infinitamente Prodigiosa Y más refinada Que las fuerzas De la naturaleza Material Ahora vamos A una de Tabor El amor Es el significado Último De todo Lo que nos rodea No es un sentimiento Es la verdad Es la alegría Está en el origen De toda creación Vamos a Teilar De Sardón Llegará el día Después de haber Controlado el espacio Los vientos Las mareas La gravitación En que llegaremos A controlar Y usar para Dios Las energías Del amor Y en aquel día Por segunda vez En la historia Del mundo Habremos descubierto El forma Voy a terminar Con mi preferida San Agustín La medida del amor Es amar Sin medida Nos toca Pasar entonces A la voluntad Bueno Entonces vamos A analizar Un poco El significado De la voluntad Porque a veces Estamos familiarizados Con unas dimensiones Y no con otras Entonces La voluntad Es una fuerza Interior Enorme Una de las maneras En que La podemos experimentar Es cuando hay Una situación De peligro O de amenaza Que podría Paralizarnos Sin embargo Desde las profundidades A veces Desde las profundidades Misteriosas Surge una fuerza Que nos permite Enfrentar La emergencia O enfrentar El agresor O enfrentar La crisis Con calma Y con decisión Esa es una experiencia De voluntad También frente A una injusticia O a una calumnia O a una situación En la que hay Un grupo Que opina Diferente Y que lo fácil Sería Ceder La voluntad Es esa fuerza Que permite Resueltamente Decir Yo voy a defender Mis convicciones A cualquier costo Y voy a elegir Lo que en mi conciencia Es justo También la voluntad Es lo que nos permite No caer En tentaciones En comportamientos Que a nuestro criterio No son saludables O no son benéficos La voluntad También es De una manera Más cotidiana Más La capacidad De mantener Un esfuerzo físico O un esfuerzo mental Es esa capacidad De luchar activamente Contra un obstáculo Esa es una vivencia De voluntad Un tema Importante Creo yo A considerar Cuando estamos Analizando La voluntad Es la vinculación Con el orgullo Y a mi modo De entender Hay como Tres fases De todo esto El orgullo En última instancia Es un obstáculo Enorme Para que el alma Pueda fluir En nuestras relaciones Es Y me da la impresión De que es un escollo Por el que todos Tarde o temprano Hemos de pasar Entonces La virtud Que debe ir De la mano De Una fuerte voluntad Es la humildad Pero resulta Que hay dos niveles De la humildad Está Una humildad Antes de una Fortaleza Y una voluntad Importantes Y la humildad Que viene después De una fortaleza O una voluntad Importantes Entonces La humildad De antes Es la de sentir Que los demás Son más capaces Que a los demás Les corresponde Brillar Pero Pero en última instancia Esa es una humildad Basada en que Bueno Yo no tengo mucho Para dar Entonces No es la La más hermosa Humildad Es quizá La que está vinculada A sentirse pequeño O incluso Insignificante Luego resulta De que hemos desarrollado Desde ese estadio Desarrollamos La voluntad Resulta que nos esforzamos Que logramos O una posición social Si era lo que buscábamos O una posición académica Si era lo que buscábamos O económica Total Que nos sentimos fuertes Y nos sentimos Autosuficientes Y cuidado 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 Porque ahí podemos Tener un punto Podemos tener O casi todos Hemos tenido Tenemos Un punto arrogante Entonces ahí Es como que Los demás deberían De seguir Su vida De acuerdo A nuestras indicaciones Que somos los que sabemos Somos los que nos hemos esforzado Y tenemos Además A veces Cuando esa voluntad Está fuerte Y carente de humildad Por añadidura A una actitud Muy competitiva Por añadidura Cuando no hay humildad Y hay voluntad Tenemos una enorme dificultad En mostrar nuestras debilidades Nos cuesta Si hay orgullo Nos cuesta Reconocer nuestros errores Nos cuesta pedir ayuda Entonces Esa voluntad fuerte Cuando es sinónimo De orgullo Para nada Es lo que estamos invocando Cuando 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 pedimos La voluntad espiritual Precisamente Esa es la que debe Disolverse Entonces ¿Cómo sería La siguiente voluntad La que La que está La que Pasamos entonces De la humildad Del que se siente insignificante Del que no se siente fuerte Al que logró Y está todavía Con una situación de orgullo A la siguiente Entonces Ahí La humildad Después del orgullo La humildad Que disolvió el orgullo La que La de la verdadera fuerza La de la voluntad sana Es una seguridad En contacto Con la vulnerabilidad Podríamos decir Que es blanda Como el bambú Y que por ser blanda No se quiere No se hace permeables Es que Sin humildad No hay amor Y sin amor La voluntad Es la cosa Más peligrosa Del mundo Entonces Creo que Reflexionar Sobre la voluntad Requiere Reflexionar Sobre la humildad Sí o sí Y preparé Algunas frases Sobre la voluntad Víctor Hugo A nadie le faltan fuerzas Lo que a muchísimos Les falta Es voluntad Confucio Se puede quitar A un general Su ejército Pero no A un hombre Su voluntad La roca Si tuviésemos Suficiente voluntad Casi siempre Tendríamos Los medios Para lograrlo Antonio Machado Benevolencia No quiere decir Tolerancia De lo ruin O conformidad Con lo inepto Sino voluntad De bien Honoré de balsamo No existe Gran talento Sin gran Voluntad Pío Baroja Si quieres hacer algo En la vida No creas en la palabra Imposible Nada hay imposible Para una voluntad Energía Y ahora vienen dos Que a mí me vuelven loca Espero que a ustedes Les guste mucho Hay una fuerza motriz Más poderosa Que el vapor La electricidad Y la energía atónica La voluntad Albert Einstein Y yo termino Con mi favorita Siempre termino Con mi favorita Si atraviesas El infierno No te detentas Sigue caminando Winston Una invocación Una invocación Que se dio En La luna llena De Géminis Que se leyó De manera pública Por la esposa Del presidente Eleanor Roosevelt En una luna llena De Géminis Una invocación Que va más allá De cualquier religión De cualquier credo De cualquier nacionalidad Una invocación Una invocación Que alude A lo esencial Del plan De la creación Y a lo esencial Del alma humana Una invocación Que hace que Desciendan La luz El amor Y la voluntad De Dios Es decir Que Conecta Para el que medita Para el que invoca Su alma Con su personalidad Manifestando Todas estas virtudes Por las que hemos pasado Ahora juntos De la mano Entonces Recordar Que no solamente La podemos decir Todos los días Sino que la podemos decir Conectados A que Otros miles De personas Hemos visto En los mapas Hemos visto En los grupos La están diciendo Con nosotros Podemos saber Que los momentos De luna llena Son momentos De particular Oportunidad Para que esa luz Ese amor Y esa voluntad Desciendan En cada caso Habría unos matices Y podemos estudiar Y podemos aplicar También podemos Recordar Que existe Un trabajo Que se llama El trabajo De triángulos En el cual Uno dice La gran invocación Junto con otras Dos personas Y visualiza Un triángulo Epilátero Y así se aumenta Enormemente El poder Que la oración Tiene Para eso Podemos Acudir A la información Que hay En la web De construir Un mundo mejor O en quien lo promueve Que como dijimos Es Lucy Strust En donde Están las explicaciones De cómo hacer El trabajo De triángulos Lucy Strust Es una organización Dijimos La fundó Alice Bailey Que tiene carácter De consultor Con Naciones Unidas Es decir Que se dice En la gran invocación En la sede Nueva York De Naciones Unidas Se dice En grupos De meditación De meditación De todo el mundo Tiene todo Que ver Con los proyectos De generar Una nueva cultura Tiene todo Que ver Con los derechos Humanos Y con que la inteligencia Y la bondad Desciendan Para poder Resolver En cooperación Resolver Con alegría Resolver Sintiéndonos fuertes Y sintiéndonos Unidos Los problemas Que afronta La humanidad Y que afrontan Los que sufren Y que en algún grado Afrontamos todos Sintiendo Que Solamente Cuando la humanidad Aumenta Y solamente Cuando la luz Aumenta Las soluciones Van a ser Duraderas Y reales Entonces La gran invocación Como una invocación Que Indudablemente Va a Permitir Que lo mejor De nosotros Florezca Y que lo mejor De nuestra cultura La que soñamos Se pueda Manifestar Así que honrar A todos los que Antes De nosotros Mejoraron Las condiciones De la humanidad Y ofrecernos Sabiendo Que La meditación Es una forma De servicio Sabiendo Que la invocación No puede Sino Inspirarnos Sabiendo Como dice El maestro Tibetano Que si la Humanidad Responde Si la Humanidad Invoca Si la Humanidad Se une La victoria Está asegurada Y va a ser Esplendida Así que Bienvenidos A la Gran invocación Para mañana Día internacional De la Gran invocación Día internacional De la Buena voluntad Día internacional Del servicio Y bienvenidos A la Gran invocación Todos los días Y ojalá Con un Triángulo Gracias a todos Que el amor La luz Y la voluntad Esté con todos Nosotros Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.